Miriam Germán, señores, ha recibido una oferta y eso ha desatado unos demonios y esos demonios los vamos a ir como que explicando porque hay muchos indicios y esta información que no se ha llegado pues hace que todo esté ubicado en el lugar perfecto y tenga su correcto espacio y tiempo. Ustedes nos recuerdan que hace un par de meses llamó al sol de la mañana Caranday, el que ejecutó horrible y vilmente al ex ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Eso fue un bochorno. De hecho recordamos que el presidente dice que eso no puede ser, que un preso no puede llamar. Se incomodó mucho el presidente. Se incomodó muchísimo y eso no puede ocurrir. Pero poco tiempo después vemos que el doctorcito, bueno, se hace una sensación de verdad, donde está, en su celda ahí, donde está Privado de Libertad, enseñando a su miembro y eso fue un espectáculo público. Pero también pudimos ver, coño, con mucha indignación, a un preso que grabó un vídeo, inclusive él diciendo que, bueno, estoy aquí vivo, qué sé yo cuánto. Él tratando de decir, por si me matan, si aparezco sin vida me mataron, porque él le quitó la vida a su pareja en la visita conyugal que se hace en la cárcel. Increíble. Una barbaridad. Pero para colmo, para cereza del pastel, se hace una redada en el centro penitenciario, creo que fue La Victoria, ¿no? La Victoria. La Victoria. Y donde se llevan, ya ustedes saben, señores, hasta Starlink. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Starlink, o sea, Elon Musk ahí estaba presente en La Victoria. Y probablemente, con esa redada, se cayó el internet que le proveían ellos a los habitantes de La Victoria, muy probablemente. Sí, crearon una crisis con eso. Entonces, señores, la información que hemos recibido respecto a Miriam Germán, que dicho sea de paso, ella sabe muy bien de estas fallas en el sistema penitenciario y ella ha manifestado en numerosas ocasiones a su círculo, y eso yo le sabía extraoficialmente, que está cansada de llevar el tema de las prisiones. Es de las que más ha forzado, de alguna manera, para que se cree de una vez por todas el Ministerio de Justicia. Un Ministerio de Justicia que tenga a su cargo esa vaina y se le quite ese peso de encima. O sea, ella sabe bien lo que tiene entre manos y que esa vaina es incontrolable y que eso está, a pesar de ella, ella está en contra. O sea, eso es inevitable. Y que le ha hecho un favor al presidente de la República al no denunciar esa vaina. Exactamente, al no denunciar esa vaina, ha aguantado muchísimo Miriam Germán. Yo diría, ha hecho un gran servicio en ese sentido. ¿Para Binader? Pero claro que sí, al presidente Binader. Lo que hemos entonces, señores, sabido es que Miriam Germán, que ha dicho que va a renunciar, que está loca, porque llegue ese 16 de agosto para recoger, es que ha recibido una oferta de la oposición y del candidato que ahora mismo tiene más posibilidades. ¿Quién? Lonel Fernández. Sabemos muy bien que doña Miriam Germán tiene muy buena relación con Lonel Fernández y específicamente con el emisario que le dio esa información. Ah, ya yo sé quién. Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa. El hombre de los libros. Le ofreció que se quede ahí mismo, porque, en el caso de ganar, ¿no? Leónel Fernández, porque la consideran necesaria. Sería una continuidad de esa línea de prestigio que tiene Miriam Germán y de que en ciertos sectores todavía la están avalando, ¿no? La avala, ¿no? El prestigio, la trayectoria que tuvo como jueza. Y lo que entienden ha sido un gran trabajo ahí en la Procuraduría. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? En la Procuraduría General de la República. Sin embargo, lo que hemos sabido es que ella no lo ha aceptado. Sin embargo, como es el presidente Luis Abinader de controlador, un tipo que, que lo, nada, que es como, quiere ser como el fantasma, como el fantasma que camina, que lo ve todo, que lo sabe todo. No, lo ve todo, lo sabe todo, pero cuando le preguntan, ah, yo no sabía. Que tiene un centro de control, que tiene un centro, tú sabes, donde estaba la oficina de Carlitos Paré, cuando era asistente de Danilo, bueno, ahí lo que él tiene, un centro de, tú sabes, un centro de cómputo, una vaina ahí para monitorear redes sociales y toda esa mialdería. Bueno, él se ha enterado de esa oferta y muy probablemente estos casos que han estado saliendo con frecuencia desde los temas del tema penitenciario, que pone en jaque, de alguna manera, la labor del Ministerio Público que tiene la responsabilidad de las cárceles, pues tengan esa razón de que, ok, con Leónel, espérate, y de alguna manera se han amplificado estas denuncias, se han amplificado estos casos. No digamos que lo ha provocado, porque no creo que lo esté provocando el presidente, pero ocurrieron. Ah, pero eso hay que publicarlo. Ah, pero, ¿ha pasó esto? Bueno, espérate. No, yo voy más allá. Yo voy más allá. ¿Tú crees que lo provocó? Sí, yo voy más allá. Hubo un cambio. Yo creo que si tú amplificas, Maracayo, y las cosas se dan, porque es que las cosas se dan, Maracayo, eso es un mundo aparte. Y lo que ocurre en ese mundo aparte, tú nada más tienes que decir, está pasando esta vaina en el itin diario, y ya, que una fuente le diga al periodista del itin diario, por ejemplo, o de otro periódico, el periódico hoy. Fue, ya. No, mira, hubo un cambio de jefe, de jefe, Dios mío, sí, de jefe, porque ellos se creen ser un jefe, de director de la policía. Tú sabes que cuando hay cambio de este tipo, o sea, ellos quieren, los negocios que están, que eran del saliente, lo quieren tomar ellos. Cuando encuentran resistencia, parten. Ah, no me quiere dar la estructura, yo, te parto, y hago yo mi estructura nueva. Recuerden que, hace, dos años, creo que, hubo un cambio de jefe, de la, de director de la policía, porque TEN inició, la, con, con, con Abinader. no, no, fue, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero fue el que, a él se lo llevó, el caso donde fueron, lamentablemente, desaparecidos, desintegrados, físicamente, la pareja de esposos evangélicos, fíjense ustedes, fíjense ustedes, que luego de ese cambio, vino que una, o un desmantelamiento, de un centro, era, centro de internet, pero tenía otras funciones, un call center, en la, call center, en la Victoria, cambio de policía, desmantelamiento, de call center, en la Victoria, más de una docena, de, de modem, de wifi, cámaras de seguridad, o sea, tenían toda una empresa, montada allí, ¿no? Casualmente, la desmantelan, cuando viene un cambio de policía, cambio, porque es así, el nuevo llega y dice, bueno, ok, esta es la estructura que tiene, muy bien, es conmigo que van a trabajar ahora, ah, no, ah, hay renuentes, ok, vamos a barrerlo para todo, lo barrieron, para montar qué, para montar Starlink, ahí lo tenían, ahí, cuando desmantelaron, fueron más de una docena de Starlink, sí, entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te digo es, no es que los, no, es que los provocan, no es que, ah, pasó, bueno, vamos a maximizarlo, no, lo provocan, hay un jefe nuevo de la policía, llega y encuentra a los Starlink, bueno, estructura, van a trabajar conmigo, no, ah, resistencia, lo voy a barrer, presidente, hay que barrer, estamos en campaña, ese tipo de cosas, no, no, le conviene a un presidente que tenga la elección, pero el presidente ha dicho que el ministerio público es independiente, y si quiere joder a Miriam Germán, como tú lo dices, porque le llevaron una propuesta, le dice a su nuevo jefe de la policía, denle para allá, que eso es responsabilidad del ministerio público, de esa doña que no ha hecho nada, está claro, está claro, loco, está claro, aquí las cosas se mueven así, y esa señora, cuando llegó ahí, cuando el presidente la juramentó, al otro día, ella tuvo, es que no, es que no al otro día, porque Miriam Germán, es parte del poder judicial, desde cuántos años, tú crees que todos esos jueces que están ahí no saben qué es lo que se mueve en las cárceles, lo saben, ella lo sabe, antes de llegar allí, ella sabe todo lo que se mueve en esa cárcel, aceptó ese cargo, sabiendo que no iba a poder parar nada de esa vaina ahí, a menos de un año, un año, su amigo, Santana, Santana, Roberto Santana, se lo dijo en Televisión Nacional, señora, usted es mi amiga, pero ahí, en la Victoria, el recolector, le dan siete millones semanales, ¿por qué? por eso, por esos celulares, por todo lo que deja entrar ahí, resuelva. No, y no solamente eso, porque si se quedara ahí, la cárcel de la Parra, está lista, eso ya hay que, y eso hay que poblarlo, y fíjate ahora, van a hacer una, van a hacer una remodelación de la cárcel, a terminarla, que se yo qué, ahí se van, hay unos millones fuertes, por parte del Ministerio de la Vivienda, va a intervenir eso, si mal no recuerdo, si mal no tengo el dato. Así que señores, esto es lo que se mueve con Miriam Germán, la fuerza del pueblo, y el mismo presidente Luis Abinader, ¿qué piensa usted? Ahí está la cajita de comentarios, recuerde suscribirse, activar campanita, y darle a me gusta, para seguir creciendo, José Maracayo, Edwin Cruz, aquí en la Quinta Pata. ¡Gracias!